Buenas chavales, aquí Alex de Espacio Marvelita con las noticias de hoy de Marvel, DC, Star Wars y otras fricadas que en realidad son de ayer. En Marvel Tom Holland ha hablado sobre Spider-Man 3 y ha dicho que es la película de superhéroe individual más ambiciosa jamás hecha. Y ha dicho que no sabe nada sobre los rumores de otros actores. Aparte de esto, se dice que Batman 3 podría rodarse en Turquía y el presidente de Marvel Studios dice que no hay necesidad de crossover entre Marvel y Star Wars. Y oye, que hoy es día de Wandavision, que sale el Capi 5 y os recuerdo que esta noche a las 10 en el canal de Twitch tenemos Watch Party. Para los jugones, el título de lucha para móviles Marvel Contest of Champions sumará este mes a los personajes Psycho Man y el Super Skrull. Si eres más de cartas, desde hoy está disponible el Hero Pack de Mercurio para Marvel Champions. ¿Casualidad? Yo no lo creo. En cómics se ha anunciado el One Shot Hero Ribbon Hyperion and the Imperial War, que llegará en mayo de la mano de Michelle Bandini y Ryan Cady. Y cierro la puerta a la Casa de las Ideas con el anuncio de un superfunco de 25 cm de Galactus que incluye minifigura de su heraldo Silver Surfer. En DC, Noot Lee se une a Peacemaker, que es el spin-off del Escuadrón Suicida, para ser el personaje clásico de los cómics Judo Master. Por otro lado, tras un parón obligado por la pandemia, se reanuda el rodaje de la adaptación para televisión y El Último Hombre. Además, se ha anunciado la fecha de lanzamiento de la película animada Justice Society World War II, que será el 27 de abril en digital y el 11 de mayo en físico. Además, hay que hablar sobre el lanzamiento en cómics de la serie ilimitada Mr. Miracle The Cost of Freedom, de Brandon Easton y dibujada por Fico Osio, cuya portada podéis ver aquí y la verdad es que daña a la vista. También vale la pena destacar que la adaptación en formato audio de The Sandman, a cargo de Audible, llegará a España con voces de Carlos Bardem como narrador, Carlos Dible así como Morfeo, o Mina el Hamani como Muerte, entre otros. ¿Cuándo llegará? Pues no se sabe, porque han dicho que próximamente. De Star Wars, comentar que Susana White y Ben Caron se han unido al equipo de directores de la serie de Cassian Andor, y en free que apuntes la trilogía del Señor de los Anillos vuelve al cine en IMAX 4K. El reboot de Resident Evil llegará el 3 de septiembre de este año, y Claude Zao, directora de Eternos, ha firmado para hacer una película de Drácula, mezcla de ciencia ficción y western. Y ya puestos a hablar de rarezas en cine, parece que avanza el proyecto de hacer una película basada en el juego de cartas 1, que ya me diréis cómo puede ser eso. Y hasta aquí todo, os dejo.